Bueno, vamos a dar inicio del evento. Buenos días, buenas tardes. Gracias por estar aquí, docente, participando en la charla del día de hoy, del ciclo de seminario 20-20 de la Escuela de Corrado, doctor Carlos María Carlin. Hoy, como estaba anunciado, tenemos que dar una charla sobre sus experiencias de investigación, el título de la charla del día de hoy, Brechas productivas de calidad de cultivo de trigo asociadas al genetipo, bienes de manejo en la provincia de La Paz. O sea, básicamente, la charla va a estar centrada en los resultados obtenidos en las investigaciones del doctor Álvarez, trabajando con diferentes genetipos de trigo y aplicación de tecnología, y la respuesta a esos factores, tanto en términos de producción granífera, como de calidad de grano. Así que, bueno, simplemente una breve biografía de lo que es importante desde el día de hoy. Ustedes ya conocen, que se ha regresado a la casa de sus estudios, se ha regresado agrónomo, luego siguió evolucionando en su formación a través de estudios de cogrado, empezando en la Universidad Nacional del Sur, de la Autometría y Ciencias Agrarias, y luego, en un tiempo más reciente, siguió con su formación de posgrado, a nivel doctoral, en la Universidad Nacional del Sur, en Ciencias Geológicas. Así que, bueno, disfruten de todo lo que hoy nos va a contar, que es una experiencia de trabajo de investigación. Y bueno, simplemente decirles que todavía no tenemos completa la agenda de aquí, a fin de año, de este ciclo de charlas. Así que está abierta la agenda para que quienes puedan, o tengan interés en concluir algún seminario, dentro de este ciclo lo puedan hacer. Así que, bueno. Y bueno, agradecerles también aquí a estudiantes que, bueno, se han acercado y que les interesa el tema, y que va a ser una experiencia interesante también para ellos. Así que, bueno, te dejo... Perfecto. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Gracias a la escuela de cogrado. Gracias, Paruntá, por siempre darnos este espacio para sobre expresarnos. Y siempre es agradable volver a la casa, digamos, que uno transitó durante un par de años, en la cual sigue vinculado, digamos, a través de rentes caras que hoy tengo acá. Y que no son familiares directos, pero son familiares de esos de corazón, ¿no? Que uno siempre los trae. Gracias a los chicos por siempre acompañarnos, siempre andando vueltas. La verdad que es siempre un placer poder charlar con estudiantes, ¿no? Y gracias a otros que son más viejitos, pero que hicieron un recorrido para venir a charlar un rato y a negociar este tema, digamos, que estaba para julio, para julio, y por diferentes cosas asociadas a fechas, a tiempos, se fue corriendo en agosto hablando del trigo. Y en realidad la idea de esto es poder discutir, charlar, intercambiar ideas sobre lo que hoy, digamos, el cultivo expresa en diferentes tipos de ambientes, algunas características genéticas que nos están ayudando en algunos ambientes a mejorar, a potenciar producción, a mejorar estabilidad, y qué modificamos asociado a ese manejo que estamos haciendo por sitios, por manejo de sitios específicos, asociado, digamos, a los avances que ha tenido la ciencia en la parte de los fenotipos. Y siempre uno trata de expresar, digamos, en la primera diapos, que todas estas cosas se hacen siempre con alegría, ¿no? La primera, digamos, es esa, siempre con gente, con diferentes personajes, vinculados a la facultad, vinculados al INTA, vinculados al sector privado, que si no fuera por eso, en realidad uno podría hacer una parte muy corta, digamos, de lo que le voy a presentar. Siempre es importante, digamos, que este tipo de escenarios que hoy vamos a charlar acá, siempre se hacen jornadas abiertas para vincularlos con el sector, digamos, que utiliza directamente la información, y los cuales, digamos, vinculan, asociados al genotipo, al manejo, y al ambiente, pero pueden ser sus respuestas, digamos, asociadas a ese definitivo que hoy vamos a hablar, que es el TRI. Y así que, si me lo permiten, voy avanzando. Allá por el 2020, justamente estábamos en un tema pandemia, que vinculados con el sector privado, por eso siempre trato de hacer relación, y en diferentes ambientes que uno por ahí se vincula, qué sé yo, desde Castex al Cargo y Codo, pasando por diferentes tipos de pueblos o ciudades, que aparecen ahí en la agua, la rueda, el UCI, no, charlando con diferentes colegas, veía que hay sitios donde la variabilidad en producción es importante, ¿no? Como se ve ahí en el gráfico, por ejemplo, si uno va a generar el pico, las ruedas, fíjense que los mínimos andan alrededor de 3.000 kilos, máximo andan alrededor de 6.000, y hay un proyecto medio, digamos, que se manifiesta ahí, que pueden ser altos o pueden ser, digamos, pesos bajos respecto a otro tipo de lugares. Entonces, nos llamó la atención la gran variabilidad que teníamos dentro del territorio que uno puede recorrer, en este caso, La Pampa, norte, centro y sur de La Pampa, lo cual nos llevó a pensar si esa variabilidad estaba solamente asociada al manejo, al ambiente o al genotipo, eran las cosas que nos preguntábamos principalmente, ¿no? Había, cuando uno le preguntaba a los colegas, siempre había alguna, algún material que se destacaba por zonas, no sé yo, uno iba a las zonas de ríos, guatrachés, se destacaba toda la tecnología principalmente asociada a cooperativas, tipo acá, bus, uno iba hacia el norte y lo que observaba era que lo que predominaba era la sangre francesa, principalmente todo lo que está asociado a él. Y bueno, en esa marcha, lo que uno quería traer era tratar de darle un peso relativo a cada una de esas variabilidades. Entonces, se empezaron a trabajar con ensayos, con colegas de cada una de las zonas y en ese transitar lo que predominaba, digamos, eran esos tipos de suelos, colores que ustedes ven ahí con diferentes variables que se modificaban en función, obviamente, de zona de color. Uno iba a la zona de Guatraché, se encontraba con suelos que tenían escaso espesor, desde, como vamos a ver, desde el apoyo de un mate hasta profundidades que superaban por ahí el metro de profundidad. Se encontraba en la zona centro y norte con colores y perfiles que daban características de una variabilidad, digamos, asociada principalmente o potenciada en algunas zonas por el tema del agua, principalmente asociada con Napa, vamos a ver algunos ejemplos de eso y, digamos, esos eran más o menos los matices que nos acompañaban, digamos, en esta transecta de la foquimática. Los ensayos de los cuales vamos a ver un poco cómo afectó ese manejo, ese uso de genética asociado asociado a ese suelo, digamos, que nos habita como es el verano. En función de eso se tomaron, digamos, algunos indicadores en esas transectas que variaban entre los 500 y 900 milímetros, se tomaron algunos indicadores, por ejemplo, profundidad, estructura, identificar y caracterizar los ambientes y en los cuales vamos a ver, digamos, situaciones de 50% del vivo más ansia hasta aquellos ambientes que predominan, digamos, las arenas, con características, digamos, de esas arenas, donde nos acompañan en algunos años las nampas y en otros se pierden, digamos, se hacen difusas, pero son importantes, digamos, dimensionar para ver, digamos, rangos de varia. ¿Por qué hacíamos esta caracterización? Porque allá por uno de los pasos de esta recorrida, como les comentaba hoy, por diferentes sitios de la Pampa y del oeste de Buenos Aires, del sur de Córdoba, conmigo a Barraco, cada uno de esos puntos es una campaña asociada, digamos, a especies de exactos en los cuales hacíamos con productores, y cuando uno mira la relación de rendimiento y agua a la cédula en los primeros centímetros es que el ajuste, no descubrimos nada nuevo, sino que la gran protagonista, digamos, de los escenarios productivos es el agua. La relación, digamos, esa que aparece ahí, de 0 a 8, si la ajustamos nuevamente a 0 a 75, 0 a 78, pero anda en el rango ahí de 0 a 7, de 0 a 8. O sea, con lo cual, esa era una de las determinaciones o una de las variables que más se ajustaba, digamos, a ese factor que era rendimiento. En las fotos pueden ver, digamos, diferentes tipos de escenarios que se han ido generando en estos tiempos, desde colores más claros a colores más oscuros asociados al marítimo, principalmente nutrición, en la cual vamos a hacer mucha, mucho interpied, digamos, asociados a este tipo de cultivo que igual dentro de la provincia de La Pampa viene, digamos, donde se importa. Y uno de los primeros sitios que les quería compartir, digamos, información es este, se llama Huatraché, Huatraché, cerca de Huatraché, está a unos 5 kilómetros de la ciudad, con algunas características de los años que se evaluaron, 2020, 2021, 2022, y es en la heterogeneidad, en la lluvia, en eso si las llegan a visualizar, en la primera, en el primer gráfico, que cuando uno, digamos, hace ese recorrido de la variabilidad en las reciclaciones durante los diferentes meses, digamos, donde habita el cultivo de trigo, y la grafica, digamos, en esos escenarios acumulados, así que, digamos, no son tan distintos al promedio, al promedio histórico, digamos, que es la línea, digamos, a punto. En esos escenarios, que va a poder ser régimen hídrico, digamos, empezamos a caracterizar cada uno de los ambientes, y por ejemplo, este ambiente era un suelo que tenía alrededor de unos 45, 46% de arcilla más limo, materia orgánica tiene casi 2%, niveles de fósforo muy bajos, y en general, la zona esa, si uno mira, digamos, la zona completa, se encuentra, digamos, que ese valor es bastante alto para la zona. En general, los promedios de fósforo andan alrededor de 4 o 5 partes por millón. O sea que, les diría que eso es un ambiente que se considera alto para ese tipo de situación. Donde aparecía, digamos, ese nutriente sin deficiencia, o sea, el valor umbral es alrededor de 1, estamos en 0,5, y azufre, digamos, con valores bajos. Lo que tienen en estrellas, y compartiendo, digamos, el mismo color que las lluvias, son los niveles de nitrato que teníamos al momento de la sierra. Desde valores de 60 kilos de nitrógeno, los primeros 60 centímetros, a valores de casi 120 kilos de nitrógeno. De algún lado, está saliendo ese nitrógeno, y uno mira los suelos esos y dice, no tendrían que tener mucho, y sin embargo, empiezan a aparecer en algunas campañas esos 120 kilos, que es casi el perfil completo, digamos, son 60 centímetros promedio, los que tienen mayor preocupación. En cada sitio, lo que hicimos, digamos, para evaluar, digamos, por redirigir el tipo de ensayo, buscamos los ambientes más característicos, ¿no? O sea, en este caso, el ambiente no estaba definido por posición en el relieve, que está en otra zona, sino por variación en el atópago, en la profundidad. Y ustedes ven, pueden ver ahí, digamos, en este gráfico de distribución, digamos, la proporción que ocupa el verde carito, por ejemplo, que era uno de los escenarios que más de 60 litros estaba dentro del logro. cuando mirábamos ese lote, mirábamos los valores de producción, cada uno de esos colores que aparecen ahí, desde naranja al verde, y con la profundidad, la misma que está asociada a la gráfica de distribución, nos encontrábamos con esos niveles de producción, desde 2.000 kilos a 7.000 kilos, no sé si lo ven en la figura, y nos llama la atención y pongo un paréntesis acá, yo diría, pero Christian, estás en Guatraché, y llama la atención, Guatraché, 7.000 kilos, eso es, te habás confundido, hay algún problema en la máquina, no sé, yo, siempre le echamos un paro, bueno, empezamos a evaluar en diferentes campañas, 2020, 2021, 2022, diferentes genotipos, no sé si los observan ahí, pero genotipos de ciclos, principalmente ciclos intermedios a largo, donde están, digamos, aquellos materiales que eran representativos para cada zona, yo les decía hoy, 4H, materiales que se destacaban eran materiales, materiales, de ACA, materiales de, empezamos a meter algunas tecnologías nuevas en esa zona, empezamos con los, con los clay, empezamos con algunos baguettes, en las primeras campañas, en la campaña, en la segunda campaña, en la tercera campaña, ustedes ven, digamos, las características que presentaban esos genotipos, no sé si lo llegan a ver, pero los rangos de variación que teníamos en las fracterísticas, digamos, que se presentaban, digamos, de niveles de rendimiento de 2.800 kilos a el mismo material, asociado a la tecnología, duplicábamos la producción, no sé si lo llegan a observar, por ejemplo, destello, 2.800 kilos, una situación, cuando dice T, disculpen que no les conté, la T no es testigo, sino es la situación testigo, pero de los productores frecuentes de la zona, o sea, qué tecnología usaban, en general, en esa zona, la tecnología promedio está alrededor de 30 kilos de mar, como un arrancador, y alrededor de 100, 120 kilos de urea, que el desafío de ahí era cuánto nitrópulo tengo que poner, no cuánto poco lo tengo que hacer. Después vamos a ver algunas cosas y a vivir observando en los últimos años, y quedan, digamos, un poco de aliento a esa tecnología alta, que la tecnología alta se basaba, digamos, en levantar los niveles de fósforo, utilizábamos fuentes de nutrientes que tuvieran combinaciones, tratábamos de juntar al fósforo, al azufre, al zinc y al nitrógeno en una fuente, y después terminábamos de completar, en el caso de alta tecnología, a niveles que no fueron limitantes, lo que queríamos era que la tecnología esa se expresara, y si ustedes ven, digamos, las altas tecnologías en cada uno de los escenarios que se presentó, si no fue del 100%, fue del 70% o del 80% de origen respecto a la situación testigo, en promedio. si ustedes miran algunas combinaciones de alta tecnología respecto a las situaciones promedio, de lo más frecuente que se hace, y en algunos casos suvela, digamos, al 100% de producción, lo cual habilita, digamos, a empezar a pensar que el trigo muchas veces tiene que tener, tiene que estar acompañado, digamos, en cada uno de esos ambientes, no solamente con genética, sino con nutrición. lo primero que se presenta, digamos, en cada zona es mucho el uso de algún material, siempre hay una característica de algún material que predomina en cada una de las zonas, pero esto lo que nos está mostrando es que más que el material, lo más importante para crear estabilidad del sistema es el manejo, el manejo asociado a la nutrición del cultivo. ¿Cuánto investigaba el agua en esas tres campañas? Ustedes miran la estrellita, en esas tres campañas el agua ampliando el 60% y el 75% de la productividad del cultivo. En las zonas que tienen limitantes asociadas a poca profundidad, la variable fundamental va a ser el agua, digamos, como escenario, y la cual no solamente se ve reflejada en el tipo de la producción y en algunos materiales, quiere decir que siempre se mantuvo constante un material en ese caso fue el MS 119, si lo ven ahí en barra amarilla, ¿qué nos permite eso? Es comparar y evitar, digamos, la estabilidad de cada uno de esos materiales entre campañas. no es objetivo de ahora, sino simplemente ahora es mostrable que hay una variabilidad genética importante, pero que muchas veces esa variabilidad genética necesita el manejo para expresarse la mayoría de las cuando se hacen, digamos, los materiales se hacen en condiciones previas. Entonces, ustedes van a ver que cuando lleguemos a la calidad no comercial, sino a la calidad panadera, que es la que define y en la cual hemos estado trabajando con Alexandra, me ha dado una mano para entender y seguramente por ahí se puede dar un testimonio, hay mucha variabilidad genética asociada principalmente al uso de tecnología. El uso de tecnología me define si es grupo 2, grupo 3, grupo 1, desde el punto de vista de calidad. Simplemente para mostrar que cuando uno digamos muestra productividad, es lo primero que le interesa al productor, la segunda variable es qué características comerciales tiene eso, pueden ser ustedes que la base comercial es 10.5 y que por encima de eso uno empieza a premiar. Es decir, que hay diferencias entre materiales y entre algunas campañas asociadas digamos a la nutrición. Volvemos al principio, o sea, la producción y la calidad están muy asociadas también al manífugo de nutrición de esos cultivos. Ustedes pueden ver ahí digamos entre campañas también pesa mucho el año. Fíjense que hay muchos materiales que independientemente de que uno quiera corregirte el nivel de nutrición no responden a esa a ese parámetro. Por ejemplo, aquellos que ven ahí Experimental 23 son los famosos HB4 que en ese momento venían con una denominación Experimental Tanto y que hoy digamos les podemos dar nombre y apellido. Eso nos pasó con la productividad. Esa misma productividad lo que queríamos mostrar era si la tecnología y los materiales que andábamos probando en esas en esas zonas con esas tecnologías que ustedes están viendo a la derecha se diferenciaban. Fíjense ustedes que las las líneas son bastante paralelas entre tecnologías. Las azules son de tecnologías bajas y las rojas son de tecnologías altas y hay un cierto rango de variación que es lo que veían ahí graficados en la en la tabla. Y que esa variabilidad muchas veces hace que las bajas tecnologías se puedan cruzar digamos con esas tecnologías altas que utilizamos porque está muy asociado al tipo de materiales que es grupo 1 grupo 2 grupo 3 Una de las variedades que nosotros siempre nos juntamos como grupo de trabajo es a tratar de mejorar la eficiencia de uso de agua. ¿Por qué la eficiencia de uso de agua? Porque es la que nos define la que nos explica ese alto porcentaje que hoy veíamos al inicio y piensen que si uno quisiera trabajar cuando uno trabaja en trigo trabaja en maíz como trabaja en soja siempre hay gente que está trabajando hace años que son referentes y cuando hablamos de trigo en general los que tienen historia en trigo te dicen un trigo puede llegar o está en su tope de producción cuando está alrededor de entre los 16 y 17 kilos de grano por cada milímetro de agua que consume si ustedes observan la fría ellos dicen que estamos muy por debajo todavía hay algo que nos está limitando más allá de poder por ejemplo con la genética y la nutrición no estamos llegando a este nivel digamos de producción tope que nos impone digamos la biografía a no ser en algunos escenarios estamos alrededor de 15 kilos de grano 14 en algunos 16 pero fíjense que la mayoría están entre 10 11 kilos de grano por milímetro de agua consumida esos son los escenarios que pudimos constatar para el caso de Guadalché vamos al otro extremo vamos a la rudera situaciones que ustedes recuerdan son arenosas zonas profundas más de 2 metros de perfil en algunos casos con situaciones de Napa es interesante eso reforzarlo porque dijimos que el eje fundamental de los sistemas está muy asociado al agua el agua me explica gran parte del rendimiento como el agua me explica gran parte del rendimiento en estos años lo que hicimos fue tratar de ver en aquellas situaciones teníamos que tener algo para poder extrapolarlo a nivel de productor o de colega para que dijera si tenías el agua a la siembra y me llueve determinadas cantidades de milímetros cuánto me repercute esos milímetros en el nivel de producción y la tabla de arriba la primera tabla uno entra y dice tengo 170 milímetros si ya tenés 170 milímetros te está asegurando para esa zona para ese régimen independientemente de que llevan 30, 120, 150 tenés asegurado los 50 quintales que estamos marcando para esos milímetros no, tengo menos de 100 milímetros menos de 100 milímetros pueden ser 60 pueden ser una variabilidad importante pero teníamos que cortar en algún valor ese valor tiene que ser ustedes como empieza a depender de esa lluvia o sea me lluegan 30 milímetros estoy con 3000 kilos me lluegan 180 milímetros estoy con 4000 pero no llevo nunca al potencial de producción con 170 milímetros iniciales se ve eso no en la de abajo yo les decía que una de las variables que nosotros nos asegura independizarnos para tener más certidumbre de lo que estamos diciendo es que ¿cuánta agua tengo a la siempra y qué napa y a qué profundidad está la napa? ¿un metro un metro y medio dos metros y fíjense cuando empieza a aparecer esa napa dentro del metro metro y medio independientemente que tenga poca agua en los primeros centímetros de esos suelos yo estoy asegurando niveles de producción que son súper interesantes para esos sistemas con lo cual este tipo de herramientas son interesantes para tomar decisiones este año estoy apuntando a nivel de nutrición de tanto o voy digamos con algo defensivo voy con algo digamos que me permita potenciar rendimiento y dónde buscábamos eso y en el tema de tratar de ajustar siempre hay pendiente ¿dónde estoy ubicado? ¿estoy ubicado dentro de los 100 milímetros dentro de los 200 o arriba de los 300 que puede ser cuando tengo napa por encima del metro 20 dentro de la zona S que me permite tener niveles de agua por encima de los 300 milímetros fíjense ustedes que arriba de los 300 milímetros ya no tengo una respuesta digamos ahí tengo un plató donde lo que me define si estoy en los 7 mil o estoy en los 4 mil o 5 mil kilos es el cultivar el cultivar y eso lo vamos a ver ahora simplemente para mostrarles tecnología digamos de las de las últimas campañas situaciones donde en la última campaña empezamos con eso 150 milímetros en ambientes donde tenía napas alrededor del metro 60 metro 70 para la zona y fíjense con altas tecnologías se acuerdan la alta tecnología eran esos reposición de nutrientes astufres pópulo siri nitrógeno y lo que es media tecnología o mediana tecnología es lo que hace frecuentemente el productor el otro era 7 kilos no como nada al cultivo que se arregle con lo que tenga ese suelo y fíjense ustedes que el productor tiene levanta digamos alrededor de los 600 700 kilos pero cuántos kilos se está perdiendo en promedio cuando no trabajar con tecnología no sé si lo ven ahí son alrededor de 2.000 y pico de kilos esto y es muy significativo o sea no solamente me está cambiando el nivel de producción sino que fíjense en que cada cuadrito de eso los grises son testigos los amarillos son los de la gran tecnología y los azules como están ubicados en proteína y el rendimiento son aquellos que estaban con niveles de tecnología en salas fíjense ustedes que pudimos lograr niveles altos de proteína 14, 15 de proteína con niveles de rendimiento que estaban muy cercanos a los 6.000 kilos que para la campaña pasada que no yo veo absolutamente nada haber tenido esos rendimientos no sé si vieron la imagen esa que puse cuando marcaba la rodilla el mapa de rendimiento había sectores que activan a los 7.000 kilos y sectores que estaban a los 50 40 quintales que están muy asociados a la profundidad de nada como espesor ¿qué eficiencia para poder construir esos materiales de ciclo largo? decirlo fíjense que en algunos materiales estamos llegando a esos 17 18 kilos de grano por cada milímetro consumido pero el promedio sigue siendo digamos bajo respecto a la situación original a lo potencial de ese árbol dijimos bueno materiales cortos en la zona están esperando materiales cortos de ciclo corto teníamos que evaluarlo para ver qué comportamiento tenían tienen que ser ustedes que estamos cayendo a nivel de producción no sé si hoy estábamos en 5.300 5.400 kilómetros y acá estamos en 37 quintales en las mejores situaciones con ese rango de variación materiales que hicieron caer mucho el nivel de producción principalmente asociado a si se acuerdan la campaña pasada nos acompañó también otro factor que es encadenante de la producción que es la helada la helada digamos en algunos materiales afectó muchísimo por ejemplo el MS-717 que es un material corto le pegó muchísimo digamos al rendimiento dicen ustedes 1.600 kilos contra por ejemplo un arongo 47 quitaras dentro del mismo escenario lo mismo para la proteína trabaja tecnología asociada digamos con los colores y la eficiencia la eficiencia en ciclos cortos son mucho menores que en ciclos largos y lo cual obviamente nos está marcando que estamos produciendo eficiencia en esos ambientes no es lo mismo si esto mismo lo llevamos a otros lugares en 9 de julio 9 de julio por ejemplo solo que es materiales cortos donde me parece materiales largos por lo menos no se diferencian tanto en rendimiento y eso me lo marca mucho el ambiente o sea que el factor ambiente es un factor que nos está marcando digamos una variabilidad importante en ese indicador acá simplemente lo que les quiero mostrar es la respuesta que tiene cada uno de los materiales en función del rendimiento digamos con alta tecnología y baja tecnología cuál es la respuesta de cada uno de los materiales en dos ambientes totalmente diferentes ambientes que tienen potencial para producción versus situaciones que están más condicionadas por una limitante genética no la voy a poder modificar desde el punto de vista del manejo pero sí voy a poder acumplar voy a poder acumplar a ese ambiente diferentes herramientas que no tipo para ver digamos esa variabilidad en producción que exigen ese tipo de situaciones no sé si lo ven digamos el rango de variación que presenta digamos sectores que son mucho más limitantes o sectores digamos o ambientes que son de alta producción la variabilidad en digamos en el rendimiento es uno de los factores que también está condicionado por esta variabilidad esto es disculpen me pasé no directamente me pasó a la zona de Castex acá 30 kilómetros en línea recta también tenemos ensayos para decir bueno hoy les presenté los contrastes en realidad los contrastes tienen que ser muy variados asociados a todos en este año en particular es Castex 1500 kilos de cronera situaciones que uno diría Castex es mucho mejor que Guatracher desde el punto de vista del potencial productivo sin embargo tuvimos les vuelvo a repetir tuvimos el año pasado esas heladas que nos condicionaron dos veces en el ciclo y ahí están viendo digamos no solamente el efecto de materiales fíjense que arranca digamos con 2600 kilos y en el del mismo ciclo bajo la misma tecnología por ejemplo el vacío 700 kilos o sea que hay más de 2000 kilos casi de inferencia asociado al material y el efecto del material digamos frente a un diseñador condicionado por temperatura pero fíjense en el efecto de la de la tecnología sobre esas variables ¿no? o sea es importante ¿no? no sé si lo están observando lo mismo digamos diferentes en esos en esa recta digamos uno a uno como se diferencian los diferentes genotipos asociados al manejo ¿cuál es la respuesta de esos de esta de esta genética? ¿cómo se expresa en calidad? en esa grafía es que tuvimos proteínas el año pasado hasta el 17 por ciento de proteína ¿a qué estuvo asociado a eso? a los sentimientos de los vientos bajos que no da uso de alta tecnología ¿qué es en los niveles que pudimos obtener? y una de las cosas que estuvimos analizando con con Alexandra es esta uno tiene digamos el rendimiento la calidad comercial digamos que es lo que más mira el productor pero hay otra calidad que es la calidad panadera que hoy digamos el precio del trigo está se ha caído muchísimo está a 2.40 pero asociado muchas veces a materiales de trigo de grado uno por ejemplo dos están pagando digamos hoy dos sesenta dos setenta dos ochenta lo cual me está marcando que el nivel digamos la calidad de ese producto de ese material me está marcando la diferencia en el valor que yo tengo digamos por hectárea lo que quería mostrar acá para cuando estos materiales se registraron este era grado uno este era grado dos o estos 7.50 6.20 y que fíjense ustedes que asociaba la tecnología alta o baja alta o baja cuando uno va directamente digamos al tipo uno puede tener ese trigo que clasifica como grado uno como dice como está en efecto digamos material o con tecnología alta pasar digamos a la otra que te brilla a grado dos en la cual obviamente un castigo digamos por ese con el producto aquí se asocia eso y se asocia a todas esas variantes que ustedes ve pero principalmente una de las que más impacta como me decía Alexandra es ese coeficiente ¿no? de la elasticidad ¿puedes llegar a Alexandra? ¿Lo lees? Sí la fuerza panadera la fuerza panadera es 3.50 contra 2.40 ¿no? 2.40 cuando disculpen yo les puse las variables pero uno ve ahí digamos esa fuerza panadera como varía digamos ahí entre los 300 y 600 y los 340 o los 240 como que cambia la calidad como pasa de un grupo a otro ¿eh? lo traigo digamos porque es importante muchos materiales están distintos como materiales grupo 2 y fíjense que asociado a la tecnología pueden ser grupo 13 o sea son muy buenos en producción pero desde el punto de vista de la calidad panadera empieza digamos a cambiar el grupo grado digamos con el cual estuvo este o sea que hasta ahora digamos lo que asociamos fue el comportamiento de diferentes materiales en cada una de las zonas qué estrategias estábamos aplicando asociadas digamos a la tecnología del productor o a la tecnología digamos sin limitantes qué efecto tenía eso sobre las variables calidad comercial y qué efecto tiene sobre las variables digamos de calidad panadera el uso de tecnología nos está modificando digamos esos escenarios que cuando empezamos a poner digamos en gráficas esas como veamos hoy los índices de productividad esas variables en esos colores que aparecen ahí azules naranjas amarillos que me están indicando fíjense los materiales por ejemplo el 360 que les marqué en baja producción y en alta producción si bien el comportamiento digamos de los materiales es como que se mantiene la productividad varía notablemente pasamos desde 1500 kilos a los 3500 kilos que veíamos hoy ese 100% de eficiencia y esto digamos lo pudimos transformar digamos en aquellos escenarios donde el agua el ambiente el manejo empezamos a dividir digamos asociados a la nutrición el efecto del nitrógeno el efecto del combinado del nitrógeno y del fósforo en cada uno de los escenarios en baja productividad y en alta productividad asociado digamos a la fecha de siembra que están ustedes ahí la fecha de siembra a los que me están enviando todo el material de ciclo como intermedio de largo como es algarrobo y esos son los niveles de lluvia que tuvimos durante el ciclo ejecutivo cuánto de humedad tenía la siembra y qué especificación tuvimos en cada uno de los tradicionales piensen el efecto del ambiente el ambiente se explicó más de un chilo de ambiente la importancia de la fiesta la fecha de siembra sale entre 400 y 600 kilos y el uso de tecnología entre el 6% y el 36% en ese material digamos con esa característica cuando uno lo lleva a esos materiales a ver la eficiencia en cada uno de esos nutrientes dicen que estamos con nitrógeno entre el 11% y el 28% de incrementos digamos el aporte de nutrientes ese el fósforo entre el 3% y el 12% y la super 7% de incrementos sobre la base que me apoya a cada uno de sus nutrientes al perdimiento del cultivo estos escenarios no solamente uno piensa que la nutrición es solamente producción y calidad y la nutrición va en aquellos escenarios donde podemos mantener la rotación digamos y la nutrición en el tiempo lo que nos han mostrado es esto no sé si lo lo que se van a ver en los cursos los cortes claros los cortes oscuros quería pero me estás diciendo ya me lo dijiste antes lo que les quiero contar acá es que los rendimientos y los niveles de fósforo no solamente nos están mejorando los rendimientos del cultivo como se ven ahí los testigos de 1200 kilos ya 60 kilos de fósforo a la siembra 2600 contra 120 casi 3000 kilos sino que esos escenarios que nos dieron esos niveles de producción cuando uno lo lleva a otra variable que está muy asociada y que quiere digamos recuperar parte de ese espacio una de las variables que más nos está construyendo la zona que es la inflación como mejora no sé si lo lo ven esos ensayos para nosotros digamos el público nos ha mostrado que hay dominios distintos para generar digamos esa velocidad que antes la queríamos hacer con un aparato con un paratil con un subservador con una rastra y que vemos que con manejo digamos en el tiempo uno puede ir modificando algunos atributos principalmente no solamente de producción calidad y estado mantención digamos del grado de calidad sino que también podemos llegar a construir algo que anhelamos tanto que es el número que es el que es el que es el simplemente era hacer un recorrido con ustedes tratando de mostrarles con datos esa variabilidad que veíamos en los mapas de rendimiento y que lo pudimos llevar a valores pudimos ver eficiencia de conversión digamos en el tiempo de cada uno de los nutrientes y esa foto para mí es una foto que nos debe dejar un mensaje claro que la nutrición es más que solamente productividad de rendimiento es calidad de rendimiento así que si hay alguna pregunta y si no gracias por escuchar si me deseas hacer alguna pregunta bueno antes que nada para quienes no lo conocían Cristian tiene pertenencia a INTA actualmente está la agencia de extensión de la de la de la de la de la disculpa que no se le pasó se le traje la presentación de la sociedad trabajo bueno a mí me llama la atención cada vez que transito la provincia de uno ya pasó una de y ver que los colores no resultan en un mismo creo de alguna manera eso que vos mostraste empieza sucediendo si hay una variabilidad monstruosa en el tema de profundidad de tosca si hay algo que define a esa zona en calidad de ambiente es eso no cambia tanto la textura lo que cambia mucho es el espesor no salió la foto pero había una foto donde la profundidad de la tosca es el equivalente humano ahí se produce pero obviamente la eficiencia con la que estamos manejando esos ambientes me parece que estamos perdiendo digamos cantidad productiva principalmente asociada al tipo de especie esos ambientes que tienen menos de 30 a 40 centímetros deberían ser más ambientes asociados a pasturas en general uno los modifica los lleva a sistemas agrícolas sabiendo que la realidad productiva en estos años los que viene acompañando esos 300 400 milímetros durante el ciclo pero que no son históricos en general siempre falta el agua en esa zona y estos rendimientos hoy digamos son piensen ustedes pasan de sus 1.000 a 7.000 kilos viendo el mapa de rendimiento eso te está marcando que frente a la misma tecnología a la misma inyección de insumos hoy uno está super pagando digamos el margen el costo de la tecnología de esa nutrición y no te estás perdiendo plata seguramente el costo de la nutrición hoy en esos niveles debe estar alrededor de 450 400 200 dólares lo que es que en Guadalquí es que la que ustedes tienen enojado es decir la ambientación de acuerdo a la sociedad en Oscar más de la mitad del campo de las facultades hayan condiciones muy y el productor no es que no lo conozca sabe que tiene esa variabilidad el tema es frente a esa heterogeneidad espacial que presenta la tosca hacia el sur la tosca es más profunda pero la tosca y algunos tipos de suros que nos acompañan en zona por ejemplo por ejemplo de Alejandra que son tactos no tienen un comportamiento un patrón de distribución hacia el norte no hay hacia el sur hay en general hay ese manchoneo que no sé si me toca mucho o poco y a qué profundidad está es una de las variables la ambientación y los productores que han hecho han pagado el 150% del costo en el primer año o sea siendo principalmente en algunos cultivos que son muy caros por ejemplo como maíz de hacer maquillos de ambiente y aplicar la tecnología de aplicaciones diferenciales de insul de insul de insul de insul de insul o sea esto le da sentido entonces a la movida de la agricultura por ambiente claro sin duda si no hay ambientes que ameritan ese tipo de tecnología es esa zona yo diría que gran parte de la Pampa lo que vos hablaste de la presencia de Napa tenemos que tener mapeadas las profundidades de Napa y monitorearlo de año a año porque eso valía mucho el camino pero esto también permite aprovechar la Napa en años que estaba en una profundidad conveniente y en otros años que estamos tratados por ahí de que está la aplicación de insul y la Napa un concepto similar nada más que ahí hay una variabilidad anual en la otra es la variabilidad fija y lo que varía son las precipitaciones en el caso de la Napa es más discontinua en el tiempo pero sí aquellos que hoy están trabajando metiéndole digamos información al sistema están tratando de interpretar no solamente cuánto más puedo producir sino qué riesgo tengo también que es la otra el riesgo no solamente de animamiento que eso lo puede decir Alejandra no Alexandra que Alexandra no la encuentra en Napa ni buscándola pero no es solamente el riesgo hídrico sino el riesgo de salinización que puede tener asociado de salinización no todas las Napa presentan digamos este comportamiento hay Napa que son tramposas que frente uno las evalúa hasta no sé al metro cincuenta mete en el programita para ver digamos si me vas los cincuenta quintales y por profundidad me lo da y cuando voy al dato digamos de rendimiento termina siendo un rinde de esos de veinte treinta quintales y voy a decir tengo el agua tengo la genética tengo la nutrición en la sociedad de manejo y lo que me condicionó fue en definitiva el agua que venía desde abajo yo les mostraba una imagen de la zona de la rubre donde una parte del gote estaba potenciando unos setenta quintales y la otra no llegaba ni al componente y eso en la Napa estaba el tema es que la Napa varía en algunos casos espacialmente mucho la calidad asociada principalmente a pequeños relieves que pueden ser o de superficie o profundos hay Napa que están apoyadas sobre el apoyo de un metro setenta o de un metro ochenta dos metros que son extraordinarias y hay otras que no tienen esa desvinculación digamos de la Napa regional con la Napa profunda y puede ser digamos que sea si no la evalujo puede ser que me lleve un par de sorpresas negativas principalmente así que nada simplemente la idea de esto era mostrables el regreso al gato que estamos teniendo en la zona y cuando decimos que en Napa podemos tener niveles de producción por encima de los cincuenta quintales de trigo yo diría que habría que analizar habría que mirarlo bien porque en todos los ambientes hemos explorado brechas en la mayoría de ellos adaptando los materiales y manejos nutriciones brechas de cincuenta son variables que muchas veces potencian el rin del medio de la zona el rin del medio de la zona cuando vos analizás un rato estamos en la brecha en el cincuenta en el cincuenta exactamente tenemos muchos los podemos lucir como profesionales para elevar la productividad y muchas veces dicen no porque la genética no sé qué no la puedo contar muchas veces lo que sí puedo tener digamos de disposición una variable que estamos analizando que no implica un costo implica un tiempo y conocer es conocimiento es apuntar la conocimiento y la importancia del dato ¿no? no te da sencillamente saber qué es lo adecuado de aplicar a nivel tecnológico tipo claro estos ensayos en realidad lo que enmascaradamente lo que lo que representa es un ensayo comparativo de rendimiento con menos materiales pero con el uso de tecnología que muchas veces es un ensayo de rendimiento comparativo de rendimiento posible tenés el potencial o aplicás para el potencial y nunca te adaptás por ahí a las condiciones de la zona del sitio porque yo puedo ir también con si fuera con la receta de la RUD a la zona de 4-8 también estaría pecando ¿no? porque son productores diferentes son productores que están acostumbrados a poner una dosis o de cismo homeopática 30 kilos de más por hectárea pero bueno y las personas esas uno dice cheguen no avanzadas pero hace 100 años que están en el sistema ese está bien se han caído un montón de indicadores y eso es lo que uno trata de mostrarles que pueden estar condicionando cosas que le están apreciando como por ejemplo compactaciones que seguramente y por eso mostraba los ensayos estos de nutrición como impactan sobre esa variable la verdad que no la teníamos como impacta sobre la materia orgánica como impacta sobre la materia orgánica los chicos las chicas han hecho raíces han hecho materia orgánica sus variables que son interesantes digamos para la calidad o si la competición por ejemplo en ese en este caso hay otras estrategias asociadas a manejo de la barra que han tenido digamos efectos positivos durante un año o han tenido efectos positivos durante tres años pero esto es constante y es creciente mantenemos rendimiento este año por ejemplo ese ensayo tuvo un maíz el ensayo es sobre los 120 kilos de mar tuvo rendimientos de maíz de 9200 kilos y 2.6000 kilos maíz es decir el mismo ambiente el mismo material la misma sembradora pasó la misma estrategia de intervención digamos de agroquímicos de lo que sea para cuidar la diferencia es más la misma estrategia de nutrición con nitrógricos con azufre con cif la diferencia ahí está en la disponibilidad de la historia del fósforo fíjense lo importante que es el fósforo para este tipo de sistemas para él se da un nivel que va a ir utilizando la fósfora con el tiempo que el año que la vida está más parada puede utilizar el servicio un poco independizado son estrategias ¿no? es decir estos años que están caros yo tengo niveles arriba de 40 45 50 partes por millón en esos ensayos puedo independizarme un año o dos años de hacer digamos una exposición en este caso es un ensayo hay productores que lo están tomando como estrategia ¿no? si se debe más a un parámetro que se aparentemente que hay un poco algo que se y lo a un sistema de humanidad eso eso es una posión de información o posión de la ¿no? 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 ahí te lo muestro ese es el testigo el de la derecha y la izquierda la derecha es el testigo y el de la izquierda tiene 60 kilos de mar 120 y vos lo ves ahí en la calicata en la calicata se ve perfecto fíjate que cuando vos cortás con el cuchillo en la calicata de la pan hacia la derecha hacia la derecha este testigo fíjate como se ve el entresurgo en el trigo ¿lo ven eso? y abajo fíjense que es o sea corta la mirada en el otro son todos bloquecitos que se van armando con raíces que es lo que intenté mostrarles con las manos ahí arriba lo que vemos en general es una mayor producción con mayor volumen de raíces lo cual podría estar explicando digamos lo que estamos viendo además estamos ahora haciendo las determinaciones de vuelta física agregándole variables que estructura distribución estabilidad actividad biológica es una de las cosas que queremos hacerlo también y otra cosa que queremos determinar es al inicio de este ensayo se hizo un test que se llama NEPROCTOR ustedes se deben acordar de eso de compactación ¿se acuerdan? que compactaban una muestra determinada a diferentes unidades está de ese norte en frente a dios tenemos las dos situaciones un llorón de 60 años que era casi una tabla humedecida con 5 con 15 o 20% de humedad y en todo te daba casi la misma densidad aparente en este aumentaba a medida que iban aumentando la humedad y después se va a caer bueno ahora queremos ver si la tendencia esa se modificó más hacia el lado en función del tratamiento más hacia el lado del llorón o se quedó igual puede ser una si mejor la porosidad interna y la estabilidad de esos legados tendría que parecerse más a llorón que a la situación que está exactamente detenirte del óleo exactamente y es lo que ve porque metimos los anillos ahí porque un día estábamos con Romina estábamos echando y descansábamos grande y donde teníamos los niveles de 60 de foco sacaba la grande y sacaba un macetón impresionante todo real y el testigo sacaba eso y era una cosita chiquita como que en el maíz y dijimos che ¿por qué no metemos el anillo a ver qué pasa? esos son los niveles y esa idea daba el productor el productor estaba convencido digamos por los niveles de producción que tenía ahora cuando vio que en su sistema el testigo seguía manteniendo las mismas situaciones que cuando le evaluamos al inicio 40 50 milímetros ahora y veía cómo entraba el agua al lado pues si bueno pasé una máquina pasé algo no pasé nada pasé sembrando con fofa y veía cómo cambiaba la tasa de infiltración antes no tuvimos que decir nada simplemente miraba cómo entraba el agua sí era un convencido no pero también nos dice algo que muchas veces muchos colegas dicen no 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 podemos lograr los niveles de producción en sistemas sustentables que conserven la cantidad del sur al contrario lo que nosotros estamos viendo cuando obviamente al inicio fue una invención ¿no? pero es que hay invención del productor y la región del ojo a través de la de la productividad aumentada de estos fertilizados en promedio estamos teniendo una cosecha más cada 5 años o el equivalente a una cosecha más de grano cada 5 años o el equivalente a decir que aumentamos la superficie del campo casi en un 40% o un típico por ciento y tiene mejor calidad de su yo no me hubiese imaginado nunca que en caspex iba a tener pisos de promedio de producción de 8500 kilos de maíz en los últimos 15 años 8500 kilos o sea no los tengo ni en la rueda por eso me preocupa ¿no? en la rueda no lo puedo mantener y acá digamos con la nutrición me acompañan y me habita yo no no sé si te acordás Ale o vos el ensayo de soja de segunda el ensayo de soja de segunda parecía que había tratamientos de herbicidas en el testigo en el testigo vos lo viste tú chico había el suyo el carro de bus en el otro no había el carro de bus explicaste algo distinto y no la diferencia estaba asociada a la tasa de crecimiento de un tío o sea que a ver no es para comenzarlo sino es para mostrarle con datos de los objetivos y por eso la charla inició diciendo que este tipo de escenarios es abierto digamos a paso de diálogo con los productores y con los colegas porque lo que queremos es que se lleve ese mensaje que sea abierto que se pueda discutir en terreno cada una de las propuestas que podemos estar en un camino errado y podemos estar en un camino cierto pero el diálogo nos lleva a decidir digamos a tomar una mejor decisión de esta manera para cada una de las situaciones es más si ustedes escuchan muchas veces Castex dicen no pero Castex es que nuestro cliente fertiliza mucho tú podés llamar y vos decís che pero mostrame que es fertilizar mucho que cosas más allá de la productividad aérea de grano cosecha de forraja lo que sea que otras cosas que están construyendo esos ese manejo y eso lo que vincula digamos es el el resultado el indicador que te marca digamos mensaje en la adopción por eso son tan importadas vale vos tenías una pregunta si estaba ahí no claro que conmigo el trigo muchas veces en la entrada de la tecnología como en el principio como había una práctica más que no para porque elegimos una determinada área para una zona y no nada más eso nos tenemos muchos los niños también callados en el que se van a verano los y los y los los y mostré con el carro de junio de julio está por ambiente diferente que no tenía llegaba a 5000 kilos pero estaba en el mil y pico de tiempo pero siempre cambié la tecnología que usé no lo que cambié fue la fecha de siempre que también es un efecto ambiente es un efecto ambiente lo que pasa que en vez de estar jugando solamente con la humedad y la calidad del sitio está en cuanto con la temperatura y la radiación muy bien muy claro el cable que ha sensado el seminario muy interesante que bueno vamos a la otra ocasión y a presentar más información de esta naturaleza bienvenido en realidad son colegas que se vienen cambiando un poco la historia del manejo 60 kilos podría ser algo más pero el efecto año muchas veces el rendimiento el cultivo antecesor el tipo de cultivo que vos hiciste ahí o sea la calidad la acción carburometrógeno que tenía ese cultivo el periodo de barbecho entre la fecha de siembra de ese trigo esas cosas hacen que vos puedas tener un año y por eso es tan dinámico en mi trata así como el agua no lo voy a evaluar porque más o menos me va a andar en 60 70 kilos de año que te da 100 y pico de kilos y no lo podés creer es más hay muchos colegas que dicen no fertilizo y hay colegas que dicen dudo de la análisis muchas veces el análisis puede ser que lo que pasa a la mayoría de los que andan en producción ponen la bolsa atrás y la dejan envía y llevan eso al laboratorio y muchas veces claro el fósforo está bien la supe está bien el nitrato te da pero en estos casos pero también crece esto a mí muchas veces nos pongan esas cosas que son un solo medio fino que se acumula mucho el nitrato asociado al tipo de año si el año seco y acá aún en el invierno o en el otoño hay algunas casas que la realización empiezo de ahí de tener la primera que viene sin vida si llama la atención ese dolor si si le va a entrar pero existe pero chequeamos a ver si llegó todas las campañas siempre hay algo que pesca algo muy distinto al red esa es la idea no sé qué pasa esa y lo pregunta es decimos nombre se acercan a le llama la atención el estado de la escrutiva en el caso de Guatranche se asuró a la ruta y vos pasás por la carlonda y venís viendo esa variabilidad contado de Horacio ve esa heterogeneidad y cuando llegas a la ruta no es que no veas esa heterogeneidad pero es otro desarrollo sonido en tres fotos pero cuando vos ves la tasa de crecimiento de esos cultivos en este tipo de escenario y el nivel de nitrógeno que están poniendo en ese campo es interesante vos decís bueno es ese productor no es un grupo de productores que se está acompañando algunos trabajan más sobre trigo otros trabajan más sobre maíz por ejemplo la última formada que hubo este año si estuvimos participando por el sí de maíz en diferentes escenarios ustedes también fueron a la luna no fueron no fueron no fueron concutivos de hecho solo el año pasado bueno ese grupo de productores curioso que está haciendo cosas que otros productores no están haciendo de la zona y están avanzando también los cambios súper interesantes sí pero también hay que decirlo ellos están aprovechando una situación de una fraternidad acumulada en un sistema autobús igualmente no es la si vos me decís es el 80% yo diría que no debe ser el 20% si vos te vas a otro alguien y decir bueno no me voy a la rodilla capaz que me rodeo un bien también yo diría que en la rodilla si en 4x es el 20% en el barrio de Guille o sea sur de Córdoba norte de La Pampa debe ser el 25% no sé si llega al 30% de los productores que hacen que se acercan que discuten que charlan que dialogan que se intercambian es más la mayoría está esperando a ver qué expresa el cultivo para ver qué hace lo hacemos con un arrancador y vemos después qué pasa y aparece se aparece algo digamos que nos diría cosas distintas no a nivel técnico sino a nivel más comercial sea político sea comercial no están me parece que hay una brecha por eso llamamos brecha productiva y cuando uno relaciona lo que aplica en promedio un productor del norte de La Pampa o un productor de la zona de Huachaché o de acá de esta zona respecto a lo que podría obtener en su campo y es una brecha es esa brecha que le encontramos en trigo en maíz en soja en todos los cultivos que hagan uno va a los ensayos comparativos de rendimiento y dice mirá que lindo que anda el 72 08 claro pero el 72 08 ese que está hecho en ese comparativo de rendimiento está hecho con toda la tecnología después no el 72 08 no tenía la misma respuesta que tenía en los ensayos que hacía Alexandra o que hacían ustedes y la industria estoy poniendo en Fórmula 1 con Nasta Super porque lo sé entonces esa es la realidad por eso brechas productivas es porque se trabaja mucho hay muchos modelos asociados al tema producción y la verdad que si bien es una es una oportunidad para nosotros también debería ser una oportunidad del país en lo que estamos dejando de producir es muchísimo no solamente en calidad no en calidad y por qué empezamos a trabajar con por qué Alexandra hizo su tesis de la estrella de trío y calidad y todas esas cosas que le puso y en la cuampa teníamos entre 8 y 9% proteína o sea el trigo de la pampa que algunos productores vendían a 300 y otros vendían a 200 ¿cuál es el problema? si el mismo trigo es el mismo material es la calidad comercial es el tipo o sea lo que estamos perdiendo es no solamente el productivo sino también desde el punto de vista de calidad y calidad lo podríamos mirar desde el cultivo pero también podemos mirar desde el ambiente dice ¿qué estás dejando de ganar en tu ambiente por no fertilizar? todos los problemas que estamos viendo es dureza compactación en sencha de caminos esos milímetros que nosotros queremos supuestamente incorporar y que le están faltando muchas veces los sistemas lo hemos hablado mucho con los meteorólogos los meteorólogos dicen no me invitamos más a ustedes porque cada vez que me invitamos nos dicen que el probiómetro se disocia del sistema de producción es la realidad es mentiroso en muchos campos el biómetro es mentiroso mentiroso no por la realidad digamos de lo que recibe sino por lo que produce ese ambiente por eso hoy hablamos mucho de eficiencias de uso de agua potenciales 17-18 kilos en trigo hablamos de 6 kilos en girasol hablamos de 8 kilos en soja hablamos de 22 kilos en maíz luego decimos yo estoy sacando me acuerdo donde iba a la zona de Bragado me decían nosotros sacamos 4.500 kilos de soja y si era muy interesante 4.500 kilos de soja pero bajo el régimen que tenían esos 900 milímetros esos suelos que tienen más de 250 milímetros tenés suelo y agua para producir soja de más de 70 quintales y estás produciendo 4.000 no lo estás viendo en la pérdida de rendimiento porque no la tenés sino que estás dejando de ganar digamos toda esa brecha por eso es importante hablar de eficiencia que ustedes se ubiquen acá se ubiquen o no se ubiquen si las cosas están bien digamos si como dice Alejandra el ambiente está bien la fecha de siembra es la idea el material era para esa fecha de siembra la tecnología está todo adaptada a esas producciones no deberían producir menos de 6 kilos de gramos de trigo si no están produciendo eso ahora hay algo que está pasando puede ser fertilidad física puede ser fertilidad química puede ser elegir más la fecha de siembra puede ser que hubo un evento de lluvias poca mucha o de alguna helada insectos enfermedades o algo que pareció que no me dejó expresar en esa cantidad de kilos por vida nada simplemente una cuestión de lo que es real y no hay con qué de largas la misma nada más que permanecer por eso es importante que esos números los pretendan ahí van a saber si están definiendo bien un sistema digamos de producción de grano como si hablábamos producción de pasta de borracho cuántos kilos se van a pedir y me tiene que dar menos de 18 kilos de batería seca por mil y me está dando menos de eso y ahí está el ingenio por eso son ingenios gracias claro el desastre imposible bueno para pagar por pagar y finalizar y Gracias.